Busca llantas, solo es llatera, la tejana, las hay en todas las medidas, son llantas seminuevas, para tu autocamioneta, americanas, solo es llatera, la tejana. El Pelón de las Llantas le espera, calle Verano número 21 y carretera corta Parral Chihuahua, entrada de la Colonia San José, teléfono 62712 90771, llantas y el servicio que usted necesita, solo aquí en llantera. Brandon Molina de La Chole, Brandon un partido que se antojaba difícil, están a punto de ganarlo. Sí, este juego siempre ha estado algo difícil, son nuestros rivales, las talleres, siempre ha habido buenos juegos, pero ahorita tenemos un buen equipo y vamos por el tricampeonato. Vemos a una Chole muy conjuntada en donde todo el mundo sabe lo que va a hacer el compañero, los espacios están cubiertos, los pases están muy bien dirigidos. Sí, este equipo tiene varias temporadas jugando juntos, ya las nuevas personas que se nos incorporan, se llegan y se acoplan al modo de juego de La Chole, y es el modo de juego que nos ha dado dos campeonatos hasta ahorita. Y sobre todo que mantiene en orden en todas las filas. Sí, sobre todo es la decisión de cada jugador, aquí no damos ni un balón por partido, y peleamos todos los juegos como si fuera una final. Eso es lo que nos ha caracterizado la garra y el esfuerzo que le metemos a cada partido. ¿Quién puede afrontarlos en el camino hacia el bicampeonato? Hay muchos equipos, hay muchos, el Foviste, está Despacho Martínez, están muy fuertes, Sears, son equipos muy fuertes, y no se puede olvidar también el TEC, el tecnológico que también viene jugando muy bien. Parece ser que el principal enemigo de La Chole en estos momentos es un exceso de confianza, soberbia. No, ahorita no jugamos con nada de eso, jugamos a todos, todos jugamos en serio, venimos a ganar, y es lo que se propuso desde que inició la temporada, venir a ganar todos los juegos, uno a uno. Y llegar así con esa actitud. Llegar con esa actitud a las finales, y Dios quiera se nos dé el tricampeonato también. ¿Un mensaje, Brandon, de año nuevo? No, pues que le hayan pasado bien al lado de las familias, bendiciones para todos, y a seguirle dando. Ya no le ganas. Con Matasa, casa nueva, piso nuevo, yay, lámparas, tina con hidromasaje, mono mando con tecnología reflex, wow, todo lo que soñé para mi hogar, mejor aún, en pagos fáciles con mi tarjeta departamental Coppel. Lo mejor para mi casa está en Matasa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!